Hola que tal chicos y chicas, les habla NSGamer y bienvenidos a otro episodio de Star Wars Battlefront 2 Vale, estamos en la misión de Felucia, el corazón de las tinieblas La presencia de droide amenaza la causa de la república Hay que destruirlos Vamos a atacar Y a ver que tal se nos va Vale, estamos con esta Jedi Y vamos a ver si nos toca manejarla Nos toca... Jugar con ella Vale, 501, no sé qué Se ha dicho que la 501 se las vio con la mejor guerra Pero también con la peor En Felucia los separatistas afianzaron sus botas metálicas en aquel infierno del enígena Y el reto a la república a que fuera por ellos Eso hicimos Y nos entramos con meses de enfermedades terribles de cuidadores nocturnos Y otras visiones que todavía me terrorizan hoy en día Aislados y aparentemente abandonados por nuestros superiores Estas caricaturas están atacando a nuestra unidad avanzada Vean ATT Vale, parece que lo están atacando a ellos Este de aquí Mata 6 Acais Vamos a ver que son los Acais ¿Qué son los Acais? ¿Qué son los Acais? Vale, no puedo pasar por acá Ok Eso es What the fuck Nunca he visto esto, eh Pero ¿Cómo se mata? Madre mía Voy a cambiar de arma A ver Voy a cambiar No tengo botica Madre mía Madre mía Dije el que estoy lanzando las bombas Vale, listo Vale 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 Un compañero me está ayudando Madre mía Que nunca había pasado esta misión, eh What the fuck Uh 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 Que me quieren cagar, eh Madre mía Toma Vale Listo Segundo Necesito recargar bombas Si no, esto va a ser Imposible Vale Vale que nunca había visto esta misión, eh Vale, necesito recargar Ahí hay otro capero Por aquí había visto Para recargar, no veo Vale Vale, aquí hay, aquí hay Aquí hay, aquí hay munición Madre mía, se me acerca A ver si le puedo pegar una bomba de esas Vale, que viene así A mí, eh Madre mía Menos mal, no soy yo solo Si no, ya estuviera muerto Vale, listo, muerto ¿Cuántos quedarán? Vale, esto me haré carga, no sé Uy, 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 uy Vale, esto se supone que son Madre mía, ya me mató Me mató de un solo golpe Me mató de un solo golpe Vale, vamos Hay que mantenerse alejado de eso, eh Vale, ahí voy Vale, que no se le pegan las bombas, creo Vale, tengo que poner Tratar de... Vienen dos Vale, muy bien, muy bien Bien, bien, bien Queda una que hay, ok Queda uno solo Vamos a ver si le puedo lanzar las bombas al piso Porque no se las puedo pegar Vale, aquí viene Y viene hacia mí, eh Vale, colocamos la bomba en el piso Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Oye, tengo cumplido Ahora Defiende el... Ok Defiende el... El IT este... Vale Pero ¿De qué lo vamos a defender? Me dieron, eh Joder mía No tengo, no tengo Vale Vale Esos son los droides de... De la... Cámara de comercio, creo Madre mía Me va a matar, me va a matar Necesito recargar vida Lo que sea A dónde, a dónde está Para recargar Me estoy quemando, eh Me estoy quemando No, me tengo que morir, creo Bueno, tú ¿De qué estás haciendo la nave? No veo Esa luz no me deja ver Madre mía Uy No estamos Tú dame vida ¿Dónde estás? Vale Aquí hay algo Me morí, eh Casi que no se nota Bueno Vamos a seguir Vale Aquí hay uno Me metí un vasocaso Ya vas a ver Me voy a vengar, eh Vale Lo que necesito es tener un Jedi Bórralo A la comandante esa Seguro me lo darán más adelante Vale Aquí hay uno Ahora puedes usar a Yala Nuevo objetivo Hazte con la célula de energía Vale Me imagino que aquí puedo ¿Pero cómo me cambio? Toma una bombita Vale, no sé si maté a Creo que maté a A mi compañero Con una bomba Vale Vale Yo me imagino que por aquí Yo me puedo cambiar, eh A pulsa Entrar Ok Y ¿Y dónde está La tipa? No, no Aquí no es No sé Bueno Vamos a seguir A lo que sería la misión Y a ver Si No, tengo un modo de Que a ti una de esas Madre mía Qué malo Vale Podemos recargar aquí Sí Uf ¿Hay otro? Yo no la quería ver más Pero bueno Vale Me lanzaron un bazookazo Por allá Muerto Vale Agarré Lo que tenía que agarrar Y ahora me tengo que ir Corriendo Seguro que me van a perseguir Imagino que tengo que llevarlo No me están siguiendo, ¿no? Vale Muy bien Creo que ya va a la LIT este Ok Ahora Destruye las torretas defensivas De las Del centro de comercio Me imagino Y el árbol Pungoso Vale Vamos a ver Vale Me voy con mis compañeros acá Para que me cubren Uf Uf Pero el mundo está muy Muy en calidad Muy en calidad Vale Me imagino que Mira Aquí hay que Vamos a matar a este doyde Y él nos cola Ya ni me acuerdo Que no me tenían Ya No Vale Creo que derrotamos Madre mía Que no lo puedo Colocar Bueno Este mismo No sé Me gusta este Si quiere que me cambie de personaje Déjamelo saber en los comentarios ¿Ok? Vale Concentración total Concentración que Voy a matar a este Vale Ahora hay que matar a este Ahora hay que matar a este Lanzamos bomba Muy bien Uf Me quedé Sin bala De carga Ok Me metemos por aquí Arriba Bien Vale No tengo Vale Puedo cambiar Arriba No 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 necesito recargar Vale Seguro que me van a matar Necesito Vale Estoy pasando Recomiendo vida Pero necesito recargar Necesito recargar bombas O cambiar de personaje Vale Aquí creo que hay munición Vale Perfecto Me metemos por acá Muerte 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 Ok Ok Así podemos recargar Vale Oh oh No tenemos vodka Aquí está fácil Porque Bien Aquí está fácil Porque recargo aquí Y listo Vale Y que me queda Atascado Mira Vale Dos Vale Bien Y una cuarta bomba Vale Perfecto Ahora me queda solo una Y no me dispara Bien Seguimos recargando bombas Pero esto Tengo que ir a cambiar de personaje Uy 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 Cuidado Que escuché una de las bestias Esa Vale Este ya está destruido o qué O me puedo montar uno aquí ¿Me puedo montar? No No Vamos Vale Vale Ya nos están defendiendo Esta última bomba Listo Vale Recargamos aquí Dos Tres Y cuatro Vale Vamos Aquí seguramente Hay un enemigo No lo veo No lo veo Ni lo vi Lujo está atrás Listo Alimentos Recargar Oh Que mierda El personaje Mierda Se me dispara ¿Eh? Vamos a tapar No sé Donde Me estoy Yendo Ya Vale Vamos a ver si encontramos Donde recargar O donde cambiarnos El personaje Vale Creo que le dimos la vuelta No puede ser Corre Ahora por tu vida ¿Y dónde están los demás? Ahora vamos Vale Me atasco ahora Genial Vale Aquí Esto es para vida Bien No sé ¿Qué me estás haciendo Con esos ganchitos? ¿Y se me lo pongo así De para atrás? Vale Tengo full la vida Pero Eso no es lo que yo quiero Vale Aquí hay una nave De nosotros Destruida Hay que buscarla además Vale Esta es otra nave De nosotros Supuestamente Y ahí está Y ahí está Liti Vale ¿Que me puedo montar En él? No Quizás No, no, no No me puedo montar No me puedo montar Pero entonces Vamos a cambiar Aquí de personaje Lanzador Fusil Escopeta Mientras que ya ahora Lanzador Vamos a pegar Este Yo creo que Todos los demás Murieron A ver ¿Cómo dispara esto? Bien Bien, bien, bien Superdoide De combate A este si no Vale Si cambio de arma Eso Así lo mato mejor Y cambio Y le doy a este Así No tengo que recargar Recargar bomba Eso es todo Ya, ahorita leo Lo que dice El Recalentado Muerte, muerte ¿Qué es lo que dice? No sé Vale Vamos por el último La última máquina Esa Que dispara No sé Vámonos por aquí Madre mía ¿Por dónde Nos tenemos que ir? Vale Seguro está Allá arriba La fortuna Nos subimos ¿O qué? ¿Cuál es eso Que está ahí? No sé Eso Vamos Nos subamos Por aquí Bien, bien, bien Creo que es lo último Que queda Creo que si era eso Ah, no Es esta Oh, oh ¿Es aquí sin balas? No puede ser No puede ser Vale Ah, no Estamos bien Bien, bien Le cargamos aquí Eso no, no hay parar Qué mal Vale Solo tiene 8 Paro Lanzamos esto Lanzamos bombas Y nadie nos hace nada Bien, bien Listo Ahora Bueno Dime qué hacer Listo Bueno chicos Victoria Ha sido Creo que fue Lo más difícil Fueron Pelemos contra las arañas Cuando la 501 Por fin salió De Felucia Ayla Segura Quiso vernos Personalmente Y nos llamó Los soldados más valientes Que había conocido Menos mal que llevamos cascos Porque ninguno Pudo mirarle a los ojos Ok chicos En el episodio siguiente Veremos a Cash Que no sé Cómo Cómo se pronunciará La primera línea de defensa Hay que levantar A toda costa El bloqueo De la Esa era la vaina De comercio Sobre el planeta natal De los Wookiees Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Si es así Darle a me gusta Dejarme tu comentario Y suscribirte a mi canal Para más contenido También te recuerdo Que puedes seguirme En mis redes sociales ArrobaNESGamer Y nos vemos En el próximo video Chao chao